Sí, va a ser la segunda edición. El año pasado ya lo hicimos. Realmente fue un carnaval donde sanamente se han divertido toda la gente que concurrieron, no solamente de los barrios Santa Teresita y El Cruce, sino de todo General Güemes. Y en esta oportunidad que la segunda edición, junto al senador Rubén Lava, que estamos lanzándola a partir de horas 14, la concentración va a ser en la plaza central del barrio El Cruce, en la plaza Juan Domingo Perón, donde vamos a ir concentrando con la gente y una vez que haya un número ya significativo de gente, vamos a salir bailando por las calles, vamos a ir hasta la calle Sarmiento, de la calle Sarmiento hasta la Bolívar, de la Bolívar volviendo para entrar ya en el barrio Santa Teresita, donde se va a hacer la concentración y el baile hasta horas 20, con un conjunto musical, con música grabada, y el juego del carnaval como lo hicimos el año pasado. Estos juegos, estos carnavales se vienen realizando, como vos decías, la segunda vez aquí en General Güemes, pero ya muchos años justamente en todo el país. Sí, nosotros hemos considerado que la necesidad de que los carnavales sean el divertimento de la gente, que puedan compartir la familia toda en forma totalmente gratuita y en un estilo tilcara, bailar en las calles, divertirse con bandas de música. Va a estar presente la banda de música municipal, que es algo que vale la pena destacar porque estamos rescatando una banda que tiene 100 años de historia, junto a los carnavales, la presentación de la banda de música municipal de General Güemes, no municipal, la banda de música de General Güemes, lamentablemente dejó de ser municipal, va a estar amenizando todo lo que es el recorrido por las calles de General Güemes. Así que el histórico carnaval y la historia de 100 años de una banda de música que no se resiste a perderse, que quiere conservar esa tradición, es lo importante que se va a realizar. El carnaval sale a partir de horas 14 desde la plaza del barrio Juan Domingo Perón, del barrio El Cruz. ¿Qué tiene que llevar la gente? La gente tiene que llevar témpera, papel picado, talco, las cosas que permitan ir por las calles jugando, albahaca, bueno, todo lo tradicional de un carnaval, porque va a ser popular y nacional justamente porque es gratuito y es por las calles del barrio El Cruz y del barrio Santa Teresita.